No, 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 eres uno y mejor, eres único. Esperan crear conciencia. Con la campaña nacional impulsada, denominado Buen Trato para la Niñez, las autoridades regionales en conferencias de prensa anunciaron un trabajo en conjunto para evitar los malos tratos a los pequeños. Todas las instituciones que trabajan en beneficio de la niñez, la mesa de concertación, las autoridades, así como hoy, por ejemplo, contamos con el MIRIS, con educación, con salud, cada uno desde su lugar de trabajo vamos a poder contribuir a que en nuestro mismo centro de trabajo nuestros compañeros se comprometan y que la firma no es una simple escritura ni una simple marca. La firma es un compromiso que lo asumimos desde muy adentro, porque cada vez que damos una firma la damos para algo importante y creo yo que desde el momento que plasmemos en este documento donde nos comprometemos como seres humanos adultos, como niños, como adolescentes, a dar un mejor trato, nuestros niños van a notar que tanto los padres de familia, las instituciones que brindan el servicio a la comunidad, lo van a hacer dando un buen trato. Dada por el Perú, hay avances importantes en el reconocimiento de derechos y aprobación de políticas públicas que favorecen el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. De este modo, la Gerencia de Desarrollo del Gobierno Regional, la Dirección de Educación y la Dirección de Salud, al igual que la Mesa de Concertación, dieron inicio a esta campaña. Existen malos tratos infantiles en nuestro país y se ve día a día. En vez de recibir amor, nuestros niños reciben maltrato, son humillados a veces por los adultos que ellos solamente necesitan nuestro amor. Debemos ponernos en lugar de ellos y tratarlos como se merecen. El compromiso fue firmado por las autoridades y para sensibilizar pedirán en nuestra región 70.000 firmas para unarse en este trabajo. Bueno, lo que nosotros queremos con esta campaña es poder, primeramente, sensibilizar a toda la población por el buen trato hacia la niñez, que hayan también más inversiones de parte de todas las instituciones por el buen trato hacia la niñez, disminuir la violencia familiar, el bullying, disminuir también los índices tanto de desnutrición, de anemia, incrementar los aprendizajes de nuestros niños. Entonces, eso y queremos sensibilizarlo a través de la recolección de firmas, firmas de cada una de las personas para que en cada una de esas firmas tomen conciencia de que es necesario que podamos, cada uno de nosotros, aportar por ese buen trato hacia la niñez. ¿Cuál es la meta que se han trazado en cuanto a las firmas? En el caso de ICA nos corresponde 70.000 firmas, que lo vamos a hacer a través de todas las instituciones públicas, privadas, a través de todas las organizaciones sociales, donde ya se les están entregando a cada una de las planillones para que ellos puedan recolectar las firmas en cada una de sus instituciones. Son 70.000 firmas.